Esto ha sido una emoción que no se puede describir. La solución que hemos recibido, todo esto que la viene hoy, está más allá de toda restricción y de toda palabra. La excelencia de los bailarinos puertorriqueños no tiene lugar a dudas en ningún sentido del mundo. Yo quería decir una cosita, para mí, el arte del ballet, de la danza, es el arte de la generosidad. Yo tuve cuatro maestros especiales, dos varones, José Parejo y Fernando Alonso, y dos mujeres, la excelentísima, preciosa, divina Alicia y Melissa Gine. Con cada cual aprendí algo especial. Pero si algo aprendí de los cuatro, es que la danza es tan especial porque es un arte compartido. Un pintor puede estar en un estudio solo y pintar maravillas y obras de arte. Un escritor puede estar en su escritorio y escribir. Pero solamente un bailarín necesita del resto de los bailarines, sus discípulos, colaboradores, para poder ejercer su arte. Por lo tanto, para mí, la danza es un arte generoso. Y esa generosidad, teniendo los bailarines que tenemos en Puerto Rico hoy día, tenemos que compartirla. Tenemos muchos grupos, cada cual con una visión de la danza diferente. Y eso es, para mí, espléndido y fabuloso. Pero, eso no quiere decir que cada visión se riñe o se opone a la otra. Yo creo que se nutre en una de la otra. Y que lo que debe pasar es, precisamente, que cada enfoque, cada grupo busque la manera de intercambiar, colaborar, trabajar junto con los demás para enriquecer cada vez más el arte. No quedarse encasillado en su casa. No decir, bueno, este es mi yo, estos son mis maestros, estos son mis bailarines, y aquellos son los tuyos. No, hay que trabajar en conjunto. Lamentable, me conocen, porque soy así. Los bailarines no tienen problemas con esto. Los que tienen problemas con esto son los directores. Gracias. Yo me siento bien orgullosa. Hace unos días atrás, mirando un comillo de maldita, estaba escuchando una entrevista que le hicieron a Ramona de Sá, fundadora de la Escuela Nacional de Baredes, Cuba. Y Ramona decía, Cheri, como decía, con un orgullo, justificadísimo, que en casi todas las compañías del mundo hay un bailarín cubano. Lo puedo decir, que en casi todas las compañías del mundo hay un buen bailarín puertorriqueño. Gracias. Los quiero mucho de todos. Están excelentes bailarines de artistas. Todos, les agradezco infinitamente esto. No sé cuándo los pueda volver a ver así, pero los quiero desde el fondo de mi alma. Gracias por todos. Gracias. 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 Gracias.